Más de 200 vehículos se van a dar cita este fin de semana en Aguadulce para que los amantes del motor puedan disfrutar de una experiencia única en Almería. Se trata del primer salón del vehículo clásico de época y colección que tendrá lugar en nuestra provincia y que espera recibir a aficionados de distintas partes de España. Creo que es del todo importante el trabajo que se hace en torno a la recuperación de los coches clásicos, de lo que ha sido la historia de la automoción de nuestro país. Creo que la historia de España y la historia de un territorio se puede escribir también a partir de sus vehículos y de la evolución de los mismos. Un salón que ofrece distintas posibilidades. La exposición traerá recuerdos a todos los coleccionistas de vehículos antiguos al ver todos los autos que han formado parte de nuestra historia.